La historia dice que el 29 de junio de 1933, en el viejo estadio Cavancha, miles de iquiqueños fueron testigos de una tragedia que conmocionó a toda la ciudad. En el marco de un evento a beneficio del hospital, se registró el accidente aéreo que cobró la vida del teniente Raúl Mariotti, quien colaboraba voluntariamente con la actividad benéfica. La aeronave cayó en una curva de la pista de atletismo del viejo recinto deportivo, donde se instaló una placa recordatoria del asiago hecho. La misma, que décadas después serviría de cábala para los jugadores del club de deportes iquique antes de enfrentar a sus rivales del fútbol nacional. Pero pasó el tiempo, el balompié profesional se trasladó al tierra de campeones Ramón Estáiza Avedra, el viejo reducto frente al mar desapareció, y con él, la historia y la placa en homenaje al teniente Mariotti. Entonces nosotros teníamos la inquietud de restaurarla, de alguna forma se le entrega a la fuerza aérea nuevamente, para que ellos determinen en un lugar donde vuelva a tener vigencia. Y esa es la placa que tenemos acá, que se está entregando en este momento, es una réplica fiel de lo que fue aquella placa. Este gesto del Círculo de Amigos de la FACH se realizó en el marco de una cena de camaradería, que también sirvió para conmemorar los 37 años de la creación de la Primera Brigada Aérea, con asiento en nuestra ciudad. Por su parte, la institución armada destacó el vínculo existente entre ellos y el Círculo de Amigos, y cómo esta relación ayuda a la FACH a tener mayor cercanía con la comunidad. Lo cual quedó reflejado, obviamente, en el esfuerzo que ellos hicieron en buscar esta placa que estaba erigida o puesta en el antiguo estadio, y que hay una tradición del equipo de Iquique, que los jugadores antes de un partido hacían una reverencia a esto, y en base de una foto mandar a hacer una placa nueva demuestra el compromiso que ellos tienen con la Fuerza Aérea y con Iquique. En la oportunidad, el alcalde Mauricio Soria Maquiavilo se comprometió a colaborar por reubicar esta placa en un lugar que permita devolverle a la ciudad un pedazo de su historia, que, por cosas del tiempo y el progreso, terminó perdida, pero que desde ahora comienza a retomar el sitial que merece.